Los sentidos permiten al ser humano percibir el mundo a su alrededor. A través del tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído podemos reconocer y apreciar nuestro entorno. Aquellos que disfrutamos de nuestros sentidos de percepción, no solemos preguntarnos cómo sería la vida si careciéramos de ellos. María Butler es una artista multidisciplinaria y autodidacta, quien ha sabido sacar provecho de todos y cada uno de sus sentidos aplicándolos a la creación de arte. La música, yo creo que es lo más importante en mi vida. Desde que yo estaba súper chiquita, yo siempre, yo lo que hacía, en vez de ver televisión, en vez de ver muñequitos, lo que sea, yo veía música, yo veía videos musicales. María realizó una exhibición en la escuela de Chabón a la cual llamó Music Project. Eso era The Music Project en sus inicios. Una exhibición de pintura y música. Durante esta exhibición, María recibe un volante de la Escuela Hogar del Niño ubicada en la Romana de la República Dominicana. Escuela que alberga tanto a niños con la capacidad de escuchar como a niños sordos. Entonces fui a visitar la escuela, me dio muchísima curiosidad. Y me enamoré de los niños, o sea, no hay ninguna otra explicación más que esa. Y quería invitarlo a la exhibición. Pero me di cuenta que si lo invitaba, se iban a sentir excluidos porque no iban a poder disfrutar de la música. Entonces María comenzó a investigar sobre alternativas para que las personas sordas puedan disfrutar de la música. Fue así como María conoció al Dr. Paul Whitaker. Paul Whitaker es un músico inglés sordo desde la edad de los 8 años. Creador de la Fundación Music and the Deaf. Que ha dedicado gran parte de su vida a demostrar que los sordos son capaces de crear música. Él es súper famoso, es oficial de la orden del Imperio Británico. Yo pensé que, bueno, no sé si me va a responder o no, pero me respondió de una vez. Y hoy él es uno de los miembros más importantes. Ya tiene dos años, el mismo tiempo que tiene la organización, lo tiene él con nosotros, que son dos años. Así nace The Music Project, una organización no convencional que busca romper las barreras existentes entre la música y las personas sordas mediante vibraciones y recursos audiovisuales. La Fundación The Music Project es la primera de su tipo en República Dominicana. En la actualidad, realiza diversos y creativos métodos para descubrir la música. Entre las técnicas implementadas por la Fundación está la técnica del tacto y las vibraciones. Llevada a cabo entre la Fundación y la Orquesta Sinfónica Nacional, implementada por el Dr. Paul Whitaker. La técnica consiste en colocar las manos sobre el instrumento mientras es tocado por el músico para poder sentir las vibraciones a través del tacto. Esta fue la primera iniciativa del Music. Sin embargo, es la tecnología del SUPAC la que llega para revolucionar la metodología del Music. SUPAC son una serie de dispositivos desarrollados por la empresa Studio Fit que se emplean para sentir de manera física o táctil las frecuencias graves de cualquier fuente de sonido. Gracias a la tecnología SUPAC, la Fundación Music pudo poner en marcha la primera discoteca en silencio, donde adolescentes sordos pudieron sentir por primera vez la música en todo su cuerpo. Entonces teníamos 35 niños bailando al ritmo de las vibraciones. Toda la gente cruzaba y veía a todo este niño bailando y nadie entendía nada porque era un puro silencio. Pero para ellos fue increíble. Otra iniciativa que les permitió crear el SUPAC fue la del Canto en Vivo de las Ballenas Jorobadas, la cual se hizo posible gracias a la colaboración desinteresada de David Rothenberg. Este proyecto es conocido como Well Music. David Rothenberg es un filósofo y músico estadounidense reconocido por sus composiciones musicales acompañado de su flauta y del canto de animales. Well Music se lleva a cabo en la Bahía de Samaná durante la visita de las ballenas jorobadas. Los niños junto con David se embarcan más adentro, tocan la flauta de David para sentir sus vibraciones, mientras el SUPAC les devuelve las vibraciones del canto de las ballenas que acompañan la melodía de David. Es otra forma de vivir la música y una vez tú comienzas a descubrir toda esa forma, oírla y ya, te parece súper aburrido. O sea, ya te parece como, ya, o sea, la oí, pero... O sea, hay tantas formas de experimentar la música, de explorar la música. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que hace The Music Project definitivamente una forma de describirlo es, aparte de que rompe barrera entre la música y los niños sordos, pero rompemos esta barrera explorando forma nueva todos los días de cómo vivir la música.